Gracias muchachos, qué gusto saludarles y a toda Venezuela en esta cobertura especial de Fuera del Área, Meriano Televisión y Teleragua, nos vinimos hasta Viña del Mar, estamos ya cerca de Valparaíso, queda poco para el arranque del partido que ustedes van a disfrutar, por supuesto, en esa alianza inédita en la historia del deporte venezolano entre Meriano Televisión y Teleragua, y estos contactos de Fuera del Área que llegan gracias a Seguros Universitas, somos su alternativa, también Bimbo con la promoción Bimbo Tinto 2015, y además también tenemos a Hertz, hemos viajado desde Santiago hasta acá, Viña del Mar, a la velocidad de Hertz. ¿Por qué estamos en Viña del Mar? Porque ustedes saben que la selección está concentrada en esta zona, ya el autobús de la Bimbo Tinto salió hace algún tiempo, un rato atrás, nosotros estuvimos allí, por supuesto, en la concentración de la selección nacional, justo en lo que fue ya la salida rumbo al estadio Lía Figueroa de Valparaíso, cuando ya les decía, queda muy poco para el arranque del partido, y ustedes están disfrutando de esta antesala que arrancó muy temprano por Meriano Televisión y Teleragua, con una programación especial, volcada a nuestra Bimbo Tinto. Está ya prácticamente confirmado el mismo once titular que enfrentó la selección de Colombia, sin embargo, ustedes muchachos, ya cuando quede poco para el arranque del partido, podrán entonces confirmar esta información, sin embargo, las horas del día han transcurrido con total normalidad, y está, como les mencionaba, ya prácticamente anunciado ese once tipo, entonces, para enfrentar a la selección de Perú. Venezuela, con un triunfo, estaría asegurando matemáticamente la clasificación, al margen de lo que ocurrió anoche, en ese partido entre la selección de Brasil y Colombia. Fíjense que nosotros aquí, a nuestras espaldas, tenemos un ícono de Viña del Mar, hablamos del reloj de flores de Viña del Mar, que es uno de los lugares más emblemáticos de esta hermosa zona, en la costa de Chile, y nosotros ya nos vamos, entonces, hasta Valparaíso, para desde allí, ofrecerles también detalles del vestuario de la Vinotinto, como de costumbre, fuera del área les ofrece esa intimidad de la selección nacional. ¿Qué uniforme van a utilizar? ¿De qué color van a ser las bandas de Capitán de Juan Arango? Todos los detalles por fuera del área y Mariano Televisión, Telearagua, gracias a Seguros Universitas, somos su alternativa, viaja a la velocidad Hertz, y también la promoción de Bimbo, Bimbo Tinto 2015 de Viña del Mar, Parábal Paraíso, fuera del área, Mariano Televisión y Telearagua. ¡Vamos!